Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. La pregunta que muchas personas se hacen es acerca de cómo uno debería tomar beneficios. Esta pregunta es muy interesante porque la mayoría de las personas cometen el siguiente error y permítanme hacer la siguiente apreciación antes de ir directamente al gráfico. La mayoría de las personas cometen el siguiente error conceptual que se traduce en un error en su operativa. Al momento de decidirse a tomar beneficios, se apoyan, apoyan su decisión mucho más en lo que ellos creen, en lo que ellos piensan, en lo que ellos se imaginan, en lo que ellos se han soñado, apoyan más sus decisiones en rumores o incluso en lo que les acaba de decir el vecino o el amigo que probablemente no son personas que sepan mucho del tema. La mayoría de las personas apoyan sus decisiones sobre variables subjetivas. La subjetividad proviene de lo que yo creo, de lo que yo me imagino, de lo que yo sueño. De allí proviene la subjetividad. Por el contrario, nosotros nos acercamos a la objetividad cuando nos acercamos a los datos, cuando nos acercamos a los hechos, cuando intentamos describir la realidad. ¿Cuál es la principal herramienta que en este sentido tenemos los traders y los inversionistas para acercarnos a los datos, para acercarnos a los hechos, para acercarnos a la realidad y por lo tanto intentar acercarnos lo máximo posible a la objetividad? La principal herramienta que todos tenemos como inversionistas y como traders, por supuesto que son los gráficos de precios. Los precios nos muestran absolutamente todo. Y como inversionistas, como operadores y como traders, nuestra principal responsabilidad desde el punto de vista de nuestra profesión es intentar describir qué es lo que está ocurriendo con los precios. Es intentar interpretar de manera adecuada qué es lo que está ocurriendo con los precios. Y esto me alejaría de mis pensamientos, de mi imaginación. Yo creo qué, yo me imagino qué, yo pienso qué, yo me imaginé qué, me dijeron qué. Cuando nos alejamos de la subjetividad y nos acercamos a la objetividad, en el fondo estamos aumentando de manera considerable nuestras probabilidades de éxito. Y no existe ningún otro escenario en el cual sostener nuestras decisiones en cuestiones subjetivas. No existe ningún otro escenario en el cual esto sea tan evidente como el momento en el cual la mayoría de los inversionistas y traders toman beneficios. Y yo creo que muchos de ustedes se sentirán interpretados o se sentirán identificados con lo que a continuación voy a decir. Muchas personas toman beneficios porque dicen lo siguiente, se dicen a ellos mismos lo siguiente, los precios han subido demasiado. En este momento he ganado demasiado dinero. Escucha bien lo que digo, creo que los precios ya están suficientemente altos. Estamos suponiendo, nos estamos imaginando, nos estamos vendiendo una película que no necesariamente es una interpretación de la realidad. A mí me ha ocurrido un montón de veces que, por ejemplo, he comprado a 5 dólares y está a 20 dólares. Por supuesto que es un beneficio increíble, pero en aquel momento yo me digo, creo que ya estoy ganando suficiente dinero. Y esta afirmación es mortal por dos motivos. El primero de ellos, que creo que es el principal, porque es una afirmación que nos induce a cortar los beneficios. Y esto es gravísimo en cualquier negocio. La segunda clave que nos permite ver lo negativa que es esta afirmación es que probablemente en nuestro corazón, en nuestro fuero interior, lo que pensemos es que no nos merecemos ganar más. No nos merecemos ganar más. Los precios han subido demasiado. Los precios han subido suficiente. Creo que ya he ganado suficiente dinero. Esa afirmación corta los beneficios. Y además, a través de esta afirmación, nos estamos diciendo a nosotros mismos que no nos merecemos ganar. Entonces, vamos a poner esto en la práctica. Les voy a ofrecer una manera muy sencilla, porque en realidad, aprender a invertir, que incluye identificar oportunidades, calcular los riesgos y aprender a tomar beneficios, aprender a invertir no es algo demasiado complejo. En realidad, la técnica y las reglas, los principios que todos deberíamos seguir, en realidad deberían ser muy simples, porque la simplicidad permite tomar mejores decisiones, tanto en términos de velocidad como en términos de objetividad. Aquí la simplicidad juega un papel trascendental en la toma de decisiones. Entonces, les voy a dar un hack o les voy a dar un tip o les voy a mostrar cuál es la manera en la cual yo intento tomar beneficios sin tener que pensar. Yo no pienso. Yo simplemente intento interpretar qué es lo que me están mostrando los precios en cada momento del tiempo. Me acerco a la objetividad que me ofrece la evolución de los precios y a partir de allí sí tomo decisiones. Entonces, una manera muy sencilla de tomar beneficios sin tenernos que imaginar y sobre todo sin la necesidad de intentar adivinar el futuro es de la siguiente manera. Y por favor, presten mucha atención. Aquí tenemos, por ejemplo, las acciones de la farmacéutica Abbott. Una compañía, un valor, una acción que desde el cuarto trimestre del año 2015 que es justo aquí donde yo estoy dibujando desde esta época y hasta este momento nos ha ofrecido una subida en los precios del 142%. Es una subida espectacular. Es una valorización bastante interesante. Y ahora, lo que como traders o como inversionistas nos deberíamos estar preguntando es ¿Cómo identifico el momento para vender este activo? Lo que yo hago, y ojo, tengo que hacer claridad lo que yo hago. Esto no es un consejo de inversión. Aquí sencillamente yo estoy expresando mi opinión y estoy comentando cuál es la forma, cuál es el performance que yo utilizo para tomar beneficios. Entonces, esto que quede lo suficientemente claro. Lo que yo hago es lo siguiente. Yo miro el gráfico de precios, anoto cuáles son los sucesivos mínimos mayores que me muestra este gráfico de precios. Y a continuación, a través de esos puntos, yo lo que hago es trazar una línea de tendencia. ¿Qué es lo que tienen que hacer los precios? Lo que tienen que hacer los precios es respetar esta línea de tendencia. Esta línea de tendencia es una línea de soporte. Los precios la tienen que respetar. ¿Cómo la tienen que respetar? De la siguiente manera. Por ejemplo, en el caso de Abbott, en algún momento los precios podrían retroceder hasta la línea de tendencia, tal como yo lo estoy dibujando. Y justo sobre ese nivel encontrar compradores y otra vez volver a subir. Sin embargo, en algún momento los precios de Abbott, el precio de las acciones de Abbott, podrían retroceder rompiendo primero la línea de tendencia. Esa ruptura para mí es una señal de alerta. No es una señal de venta, es una señal de alerta. Cuando yo recibo una señal de alerta ocasionada por una ruptura como esta, yo lo que hago es enfocarme. Yo lo que hago es prestar atención, pero no es para tomar una decisión. Entonces, si ocurre una ruptura, seguramente esta ruptura irá hasta el siguiente máximo mayor, hasta este punto. Esto lo podríamos definir como una clavicular. Los precios seguramente irán hasta la clavicular y allí tendrían que volver a encontrar compradores. Allí, si encuentran compradores, de momento, de momento, esto es continuación alcista. Si por el contrario aquí ocurre una ruptura, yo lo que tengo que hacer es ejecutar una venta justo después de la ruptura sobre este nivel. Esta ruptura es definitiva porque estoy rompiendo la clavicular. Los precios están ocasionando una ruptura por debajo del mínimo anterior y esto lo que está haciendo es cambiar la dirección actual de la subasta, cambiar la dirección actual de la tendencia. Aquí es donde yo debería tomar una decisión de venta. Otra forma de tomar la decisión de vender es si ocurre lo siguiente. Por favor, prestar atención. Tenemos sucesivos máximos mayores y en algún punto los precios revientan hacia arriba. Ya sea porque aparecieron noticias relevantes que son positivas, por supuesto, que puede ser en términos de un reporte trimestral muy superior a lo esperado por el mercado o por una noticia de una fusión, de una adquisición o de una compra que potencialmente puede tener repercusiones positivas sobre la compañía que estamos analizando. El hecho es que muy probablemente por un evento fundamental para esta empresa los precios explotan hacia arriba y muy probablemente justo en este nivel, en este nivel, los precios se meten en sobrecompra. Aquí nosotros debemos haber desarrollado las habilidades para identificar niveles de sobrecompra. Los precios van a esta velocidad y en algún momento rompen hacia arriba. Es muy probable que se metan en sobrecompra. Yo lo que hago es calcular la línea de tendencia, que es esto que yo estoy viendo aquí. Esta es la línea de soporte, la línea de tendencia. Y ya sea que estemos observando retrocesos normales como estos o ya sea que estemos observando volatilidades como estas, en cualquiera de los dos casos, los precios muy probablemente intentarán regresar hacia la línea de tendencia, que son los precios promedio. La volatilidad tenderá a regresar hacia la línea de tendencia. Es muy probable que si yo vendo a este nivel, si soy listo, si estoy atento, seguramente podré volver a comprar a este nivel y seguirme beneficiando del actual movimiento alcista. Es exactamente igual, solamente que aquí incluí una volatilidad. Tenemos que aprender a leer lo que está diciendo el gráfico. Los precios lo descuentan todo, tanto lo que está ocurriendo por arriba de la mesa como lo que muy seguramente también está ocurriendo por debajo de la mesa. Recuerda que si quieres aprender a invertir, si quieres profundizar en el conocimiento, recuerda que tenemos seminario en vivo y online. El próximo 21 de marzo con nuestro seminario ¿Cómo invertir para no expertos? Si te interesa aprender a invertir, aprender a identificar oportunidades, a controlar los riesgos, si te interesa aprender a leer los gráficos, si te interesa aprender de manera correcta cómo funcionan los mercados y cómo nos podemos beneficiar de ellos, te invito a revisar el link debajo de este video. Revísalo y si los detalles, si el contenido y si los objetivos que se persiguen en el seminario encajan con lo que tú necesitas o con lo que tú quieres aprender, no lo dudes y apúntate porque en este preciso instante tenemos una promoción de preventa espectacular. Leete los detalles, revísalo y si encaja con lo que necesitas, no dudes en inscribirte. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto.